Música Bueno, vamos a hablar de la huerta en verano y vamos a seguir apostando por las huertas posibles porque en cada casa hay una huerta donde podamos producir nuestras propias verduras, nuestros propios alimentos entonces lo más importante es pensar que esta producción que vamos a hacer responde a diferentes partes de la planta que nos van a ir proporcionando las vitaminas, los nutrientes en realidad el alimento que vamos a consumir y tenemos que conocer un poquito si bien la producción que vamos a ver hoy responde a lo que cultivamos y que empezamos a sembrar en primavera hoy en verano podemos hacer una siembra de algunas verduras de hoja, de zapallos, zapallitos y todo lo que vamos a ir aprendiendo es para saber cómo cuidar esta huerta en esta época del año en donde el calor, las altas temperaturas, el sol influyen y mucho en el desarrollo de los cultivos nosotros vamos a tratar de, con las diferentes verduras que produzcamos, de ir teniendo una dieta balanceada al principio de a poquito iremos incorporando una o dos producciones después podemos ir aumentándolas todo esto va a depender también del tamaño de nuestra huerta de si esa huerta es familiar o comunitaria y para eso estamos, para ir enseñando a través no solamente de estos programas sino de diferentes capacitaciones cómo hacer la huerta en casa y hacer un uso eficiente de los recursos tratando de usar lo mínimo posible y obteniendo los mejores y máximos resultados entonces tenemos que saber que por ejemplo nosotros podemos consumir de las verduras de hoja como pueden ser las achicorias podemos tener rúculas podemos tener verduras de hoja que si bien estas como dije las produjimos en primavera porque las empezamos a sembrar en esa época podemos volver a resembrar ahora en el periodo estival otra cosa que también podemos consumir son las vainas de las hojas la parte basal de las hojas modificadas en las cebollas o en los ajos podemos consumir los tallos de las ranchas, de los rabanitos las zanahorias que nos brindan toda la parte nutritiva en sus raíces podemos consumir frutos como los zapallos, zapallitos, zapallitos de tronco calabazas, calabacines también podemos sembrar melones y sandías podemos también ver otros frutos como los tomates y los pimientos podemos consumir también por ejemplo repollos que es la parte superior lo que llaman el cogollo que se engrose que nos va a brindar también todas estas hojitas que después vamos a ir cortando para consumir en nuestras ensaladas en esta época, esta época estival que se denomina primavero estival todas estas plantas que nombré estas especies las podemos sembrar repito algunas verduras de hoja tomates, pimientos, berenjenas zapallos, zapallitos, melones, sandías ajos, cebollas, zanahorias incluso podemos tener algunas aromáticas como albahaca, perejil entre otras muchas la huerta es para todos no hay nada más lindo y más relajante que poner la mano en la tierra que producir sus propios alimentos e incluso si nosotros dejamos que estas plantas crezcan, florezcan después se transformen en frutos podemos guardar esas semillas para años posteriores y volver a hacer nuestra propia siembra también podemos sembrar usando algunas partes de la planta los dientes de ajo por ejemplo nos permiten tener otras plantas después en el caso de las batatas podemos usar las guías y después sus propias raíces para formar otras plantas y en los más avesados pueden incluso sembrar hasta papas después entonces es muy importante que todos participen que aprendamos a que no hay nada más lindo que producir nuestros propios alimentos y consumirlos frescos y hacer ese uso eficiente de lo que la naturaleza nos brinda para enriquecer nuestra dieta